Solamente una vez Solamente una vez Solamente una vez Y nada más Una vez, nada más En mi huerto Brilla la esperanza La esperanza Que alumbre el camino De mi soledad Una vez, nada más Se entregará Con la dulce total Renunciación Música Y cuando ese llagro Realiza El prodigio de la mansión Hay campanas de fiesta Que cantan en el corazón Música 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 Música